Diez homicidios en el primer día de gobierno de Claudia Sheinbaum durante la presentación del gabinete de la Procuraduría y la policía. La jefa de gobierno calificó como sumamente grave la situación de violencia e inseguridad que hay en la ciudad. Sheinbaum habló de la falta de un sistema de información sobre los crímenes en la capital. Pero no hay un solo sistema automatizado en donde podamos ver todos los días que sea, que esté en coordinación, digamos, Procuraduría y Seguridad Pública, en donde podamos ver todos los días los casos, modus operandi, cómo están ocurriendo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.